Bienvenidos hermanos, quiero mostrarles cómo quedó el piso de la iglesia, del templo que Dios nos permite rentar, donde nosotros hacemos nuestros cultos. La otra congregación se esforzó para cambiar el piso que antes era de alfombra, como lo ve ahí, y ahora es de madera. Quedó espectacular, con más espacio para el predicador. Para el que está viendo este video, quiero también extenderle la invitación para el primer fin de semana de diciembre, diciembre 6, 7 y 8, donde estaremos celebrando 5 años de ministerio juntamente con la congregación. Desde ya les extendemos la invitación a todos los que están cerca, los que están lejos, pastores, creyentes, incrédulos, inconversos, a todos. Invitamos para que ustedes sean parte de esta fiesta, esta alegría que nosotros tenemos de cumplir 5 años de ministerio. 5 años predicando la palabra del Señor en esta ciudad de Winston-Salem. Entonces desde ya les extendemos la invitación y los esperamos aquí. Gracias por ver el video.